¡Oye Chireca.b! ¡Aquí estamos en tu hermosa tierra! ¡Milete.b! ¡Opa! ¡Chireca.b! ¡Lo mejor! ¡Cuántos amigos es! ¡Chireca.b! ¡Punto! ¡B! ¡Soy bien con todo el sol! ¡Aquí está Chireca.b! ¡Las amantes más! ¡Live, vive, vive! ¡Bien! ¡Live, vive! ¿Quién te hizo cambiar? Y que no eres la misma, ya no eres igual. ¡Ay, dime, 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 ¿Quién? ¿Quién te hizo cambiar? Y que no eres la misma, ya no eres igual. ¡Eres interesada! ¡Eres un salario! Dime quién te hace sufrir, quién te hace llorar. Hoy en Chile que apuntó que aquí estamos en tu hermosa tierra, que te, que te, que yo le, ¿dónde está? En el cumpleaños del señor Nervo Sánchez, vamos a salvartearlo. ¿Qué rico? Sí, qué rico, riquísimo. Y dime, dime quién, quién, quién te hace llorar. ¿Qué rico? Sí, qué rico. Sí, qué rico. Sí, qué rico. ¿Qué rico? Sí, qué rico.